... ...de Quí, de Quíbor, municipio de Jiménez del Estado Lara, en el primer desfile de carrozas y comparsas de estos carnavales, donde estaremos conociendo parte de la historia de las comparsas y las carrozas y sus protagonistas. ¡Acompáñenme a disfrutar de estos carnavales 2024! Nos encontramos con María Urdaneta, directora de Danza Saltagracia. Buenas tardes María, cuéntanos de qué se trata la comparsa que traen este año a los carnavales. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, este año traemos Mundo Marino por aquí tenemos los caballitos de mar, pero también tenemos sirena, nuestra comparsa es de infantil y juvenil, traemos medusas, va a estar bastante bonita, bastante brillo y bastante colorido. Tengo que agradecer a la gente de Chivacoa, que nos ayudó muchísimo con estos vestuarios, de verdad, la asesoría fue súper, súper con ellos. Aquí vemos que estos chicos y estas chicas han estado desde que están colocándose para salir en desfile con un ánimo y una alegría que contagia. A ti mismo, a ti mismo. En estos carnavales no puede faltar la carroza de Michael Jackson, del sector La Catorce. Cuéntenos, ¿cómo se les ocurrió la idea de esta carroza y cuántos integrantes la conforman? Bueno, la intención fue, porque el año pasado tuvimos unos trajes, hicimos el papel de los locos, entonces nos gustó este año hacer un baile, o sea, buscar un personaje que ya hace década, fue un rey del pop y tuvo su momento de gloria y eso hasta que fallecieron, entonces nosotros tuvimos la idea de hacerlo y hacer su baile. ¿Cuántos integrantes tiene la comparsa? Tenemos catorce. Catorce. En total serían de 17 a 12. Hacemos la invitación a todo el que venga y a todos los chicos, ¿qué les quieren decir? ¿Que participen? Sería bueno que siguieran participando porque animen el orgullo de nuestro pueblo keyboard. Hoy en este pueblo somos muchos adolescentes que hablen, me gustaría ver a todos que participaran en carro. ¿Desde cuándo participaste? Yo desde hace dos años. Desde hace dos años. Participando y... ¿Te gustan los carnavales? ¿Te disfrazabas y venías? Yo venía nada más a ver los carnavales y entonces hasta que me dieron la oportunidad de participar, y bueno, aquí estoy participando. Y aquí estamos. Y seguimos recorriendo y conociendo más de la historia de las comparsas y las carrozas de Keyboard, municipio de Jiménez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!